Todavía, y ya llegó el momento para poder cantar Como una nota linda Como una voz entida Y ganas de llorar Como una nota linda Como una voz entida Y ganas de llorar Porque cuando toco mi trinque no veo Quisiera reírme y quisiera llorar Porque cuando escucho a mi hermano cantar Quisiera una copa llenada de licor Quisiera un momento olvidar el dolor Que pase la pena y se tenga feliz Al lado de mi hermano Con quien me vas hallando Para poder vivir Al lado de mi hermano Con quien me vas hallando Para poder vivir Al lado de mi hermano ¿Vale? ¡Gracias! Muchas veces que la gente no sabe que rato tan amargo por culpa del pulmón Sin embargo, soy un hombre incansable y vivo enamorado de mi pobre cordero Así mismo, bastante costarrante momentos tan agradables y rato se derroche de una pareda buena al lado de Andrés de Serra y al lado de Conchocote de una pareda buena al lado de Andrés de Serra y al lado de Conchocote Quizás cuantas veces que vi no salen la luna radiante por la madrugada Quizás cuantas noches sin poder dormir a veces con ganas de ir de acostar si sufre se goza y se vive feliz y al lado de Conchocote yo soy amoría y muchas veces triste y así la gente dice que toda es alegría y muchas veces triste y así la gente dice que toda es alegría que toda es alegría y nos acabamos y se corta la nariz y se manda el corte de los dedos Sim� Und醜 Un中 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, me la tome! si te mueres no me caso si te mueres claro, un parito nos vemos yo si te mueres si te mueres pero de pronto la tuya te pone a marchar y ahora si te mueres Leonardo iria de Alberto el mismo y el yo le vi oye el pago que no cuca el pago ya ya no sabes quien es yo que ves el bebe vete ahora no invente a volver ya no comete en casa de este princesa dicen que no son todas que paquete a que le de duro por la cabeza tienes que suelta esa bebe y ahora no invente a vos que no ponga el pánico ya no sabes quien es yo que ves el bebe esa bebe y ahora no invente a vos ya no comete en casa de este princesa dicen que no son todas que paquete a que le de duro por la cabeza tienes que suelta esa bebe ya no comete ya no comete en casa de este princesa que no son todas que paquete a que le de duro por la cabeza y ahora tienes que insultar y ahora quieres dominar quieres ponerte a la paz si te mueres que el veneno de pronto la tuya te pone a marchar y ahora quieres dominar tienes que ponerte a la paz si te mueres que el veneno de pronto la tuya te pone a marchar y ahora no invente a vos ya no comete en casa de este princesa dicen que no son todas que paquete a que le de duro por la cabeza tienes que suelta esa bebe y ahora no invente a vos dicen que no son todas que paquete a que le de duro por la cabeza la cabeza tiene que insultar que esta mujer que ahora ya no está comiendo cuento comiendo cuento como esa mente me vas a tener como esa mujer